Hola, soy Jorge Correchermira, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Valencia. En este vídeo vamos a ofrecer una aproximación a la estructura del delito, esto es, examinaremos los elementos fundamentales presentes en cualquier delito. El objetivo de esta presentación es que pueda servir como marco de referencia para el proceso de aprendizaje de la teoría jurídica del delito, la cual conforma la parte fundamental de la asignatura Derecho Penal Parte General. Empecemos con una definición de delito, la cual podríamos decir que, a día de hoy, se encuentra generalmente aceptada por la mayoría de la doctrina. Un delito sería una acción típicamente antijurídica, culpable y punible. Caracterizando brevemente cada uno de estos elementos, hablamos de acción como comportamiento humano recogido en una ley penal donde se describe la conducta delictiva, razón que le confiere su carácter típico. Antijurídica porque dicha acción es contraria al ordenamiento jurídico. Culpable porque la persona puede ser responsabilizada de su comisión y, finalmente, punible, esto es, susceptible de ser castigada. Aquí tenemos un cuadro genérico de los distintos elementos del delito integrados en diversas categorías. La estructura del delito sigue una secuencia, es decir, un orden que debemos seguir en nuestro análisis. Cuando estudiemos si un determinado elemento de la estructura del delito concurre en un supuesto de hecho concreto, previamente hemos constatado la existencia de los anteriores, de modo que cualquier ruptura en esta secuencia puede llevar a descartar el carácter delictivo en la conducta. En una primera aproximación a la estructura del delito puede verse de qué manera se estructura en dos grandes momentos a los que dominaremos juicios. En primer lugar, el juicio de antijuridicidad, en el cual analizamos si un hecho de la realidad es contrario o no al ordenamiento jurídico desde un punto de vista penal. En segundo lugar, una vez constatado este primer momento, lo que hacemos es estudiar si puede ser atribuido o no a una persona concreta, esto es, si podemos hacerla culpable. Bien, lo primero que necesitamos es la existencia de un comportamiento humano, acción a efectos penales que debe estar dotado de un contenido volitivo. ¿Qué supone esta última referencia? En determinados casos, pese a que pueda darse una lesión o puesta en peligro del bien jurídico directamente vinculada a la intervención de una persona, es posible que no concurra el contenido volitivo imprescindible para hablar de acción a efectos penales. En la pantalla pueden apreciarse los casos donde no existe dicha voluntariedad en la acción, como son los casos de fuerza irresistible, estados de inconsciencia y movimientos reflejos. Si no se produce ninguna de estas situaciones y por tanto podemos hablar de una acción a efectos penales, lo que nos preguntaremos a continuación es si esta acción se corresponde con alguna de las descripciones de las conductas punibles que conforman lo que se conoce como tipo penal en la legislación penal, en el código penal. Así las cosas, la tipicidad será lo primero que debemos analizar en este contexto. En primer lugar, una tipicidad desde un punto de vista objetivo, es decir, preguntarnos si la acción humana reúne los requisitos contenidos en el tipo penal, por ejemplo, en el delito de homicidio o el delito de lesiones. Consiste básicamente en determinar si el comportamiento se adecua a lo dispuesto por el concreto artículo del código penal donde queda recogido el comportamiento delictivo. Si es así, si los hechos son objetivamente típicos, pasaremos a examinar si estos son imputables subjetivamente o no a la persona que los realizó. En consecuencia, pasaremos a analizar si podemos atribuir subjetivamente la conducta típicamente objetiva. Bien en la forma más grave de la imputación subjetiva, conocida como dolo, bien en la modalidad de la imprudencia, pudiendo esta última atribuirse únicamente en los casos expresamente previstos en el código penal. Estas son las dos formas de imputación subjetiva reconocidas en ordenamiento jurídico penal. No obstante, pueden darse supuestos de error de tipo, cuando el sujeto desconoce que está realizando un comportamiento que se ajusta a los requisitos objetivos del tipo. Hablaríamos en estos casos de error de tipo, el cual puede ser invencible, siendo así la conducta atípica, lo cual significa que no se adecuaría a lo dispuesto por el tipo penal, o error de tipo vencible, supuestos estos últimos que permiten reconducir el comportamiento a la modalidad imprudente, siempre que dicha posibilidad esté recogida expresamente en la norma penal, sino el comportamiento también sería atípico. Afirmado el carácter típico del comportamiento, tanto desde la vertiente objetiva como subjetiva, es posible que la conducta se presente de formas distintas. Es lo que denominamos como formas de aparición del hecho típico. En primer término, es posible distinguir en función del grado de realización del delito. Normalmente diferenciamos una parte preparatoria del delito, habitualmente impune, excepto que constituya alguno de los actos preparatorios expresamente castigados en el código penal, conspiración, proposición y provocación para delinquir. Asimismo, existe un segundo momento en el que se habla de fase ejecutiva porque el delito ya se ha empezado a ejecutar y una vez que se ha iniciado dicha ejecución puede llegar hasta la culminación, lo que supone apreciar un delito consumado. En cambio, si el grado de realización queda en una frase previa, hablaríamos de una tentativa del delito. En segundo término, es posible también distinguir en función del grado de intervención que haya tenido la persona en la realización del delito. Contamos con dos posibilidades, o bien interviene a título de autor, siendo las modalidades el autor único e inmediato, la coautoría o la autoría inmediata, o a título de partícipe, en el hecho del autor. Esto sería la inducción, la cooperación necesaria o la complicidad. Una vez contamos con una conducta típica, tanto desde el punto de vista objetivo como subjetivo, determinando además el grado de realización y el título de intervención de la persona en su ejecución, nos tenemos que preguntar si este primer juicio de desvalor en que consiste el estudio de la antijuridicidad se confirma o no. En la gran mayoría de los casos, la tipicidad equivaldrá a la antijuridicidad del comportamiento. No obstante, podemos encontrarnos ante casos donde este primer juicio de desvalor queda neutralizado. Queda neutralizado porque el ordenamiento jurídico considera que la conducta típica, pese a lesionar o poner en peligro un bien jurídico, estaría autorizada por el propio ordenamiento, en tanto que el comportamiento supondría la protección de otro bien jurídico. Esto ocurre en los casos de concurrencia de causas de justificación, como son la legítima defensa, el estado de necesidad justificante y el cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. La apreciación de una causa de justificación supone la ausencia de responsabilidad penal, también de otros tipos de responsabilidad jurídica, como la responsabilidad civil derivada del delito, excepto en los casos de estado de necesidad justificante, donde sí puede exigirse responsabilidad civil. En el caso de que no concurra ninguna de estas causas de justificación, podría afirmarse o reconocerse el primero de los dos grandes momentos de la estructura del delito, apuntados al principio en el cuadro sinóptico, el que se ha denominado como juicio de antijuridicidad. Afirmado este primer juicio dentro de la estructura del delito, pasaríamos a continuación a comprobar si este hecho típicamente antijurídico es o no atribuible a una persona concreta en función de determinadas circunstancias. En primer lugar, hemos de analizar si esta persona es o no imputable, es decir, si tenía capacidad para entender el significado de su comportamiento. En este sentido, pueden señalarse las causas de inimputabilidad recogidas en el artículo 20, apartados 1, 2 y 3 del Código Penal, las cuales eliminan la imputabilidad y por consiguiente la culpabilidad. Son los supuestos apuntados en la diapositiva de anomalía psíquica o alteración mental, los casos de trastorno mental transitorio, la intoxicación plena, el síndrome de abstinencia, la alteración plena en la percepción y la menoría de edad. En los supuestos donde concurre de forma plena una causa de inimputabilidad, no será posible imponer pena por el comportamiento. Ahora bien, si será posible la imposición de una medida de seguridad, pudiendo esta medida de seguridad ser privativa de libertad si así lo era la pena prevista para el delito cometido por el sujeto, inimputable en este caso. En segundo lugar, siguiendo con el juicio de culpabilidad, debemos preguntarnos si el sujeto sabía que la conducta que realizaba estaba prohibida por parte del ordenamiento jurídico, o al menos estaba en condiciones de saberlo. Así las cosas hablaremos de conocimiento al menos potencial de la antijuridicidad. Este elemento puede ser negado en los casos donde aparece un error de prohibición, sea en la modalidad directa, relativo al desconocimiento del significado antijurídico de la conducta, sea en la modalidad indirecta, en los supuestos donde el sujeto considera erróneamente su comportamiento amparado por una causa de justificación, por ejemplo la ilegítima defensa. Finalmente, como último elemento de estudio en el juicio de culpabilidad, debe analizarse si cabría exigirle al sujeto comportarse de una forma distinta a como lo hizo. Es decir, si podía haber respetado el sujeto la norma penal y haberse abstenido de llevar a cabo el comportamiento. Lo habitual será que el comportamiento fuera efectivamente exigible, aunque de forma excepcional es posible que el sujeto se encuentre en un contexto motivacional de tal grado que no le podamos exigir comportarse de forma distinta. Son estos los casos de miedo insuperable y estado de necesidad en su modalidad. Aquí es culpante. Bien, apreciada la exigibilidad del comportamiento y, por tanto, verificado el juicio de culpabilidad, simplemente nos quedaría comprobar que no concurra a alguna de las causas que pueda excluir la punibilidad, como por ejemplo las condiciones objetivas de punibilidad o las excusas absolutorias. Estas representan razones de política criminal que llevan a descartar el castigo de la persona en un caso concreto. Llegados al final de este recorrido por la estructura del delito, únicamente recordar el carácter secuencial de ésta, plasmado en el cuadro sinóptico a partir del cual se ha desarrollado esta explicación. Esperamos que este vídeo sea provechoso para vuestro estudio de la parte general del derecho penal.